Se inauguró en la sede de la Cancillería Argentina una muestra fotográfica para conmemorar los 50 años de la visita a la Argentina del expresidente de Francia, General Charles de Gaulle, el 3 de octubre de 1964. La exposición denominada De Gaulle en Argentina, 50 años de cooperación franco-argentina, 1964-2014, involucra fotografías que recorren los momentos más sobresalientes de la trascendental visita, que tuvo como anfitrión al por entonces presidente Arturo Ilia, con quien suscribió el Convenio de Cooperación Cultural, Científica y Técnica, que tiene plena vigencia desde entonces. En la apertura de la muestra, el canciller Héctor Timmerman recordó a De Gaulle como a uno de los íconos de la lucha contra el fascismo, aludiendo al rol que cumplió el expresidente francés durante la resistencia a la invasión nazi en la Segunda Guerra Mundial. Timmerman agregó que esta celebración nos debe permitir ampliar y acrecentar los vínculos que en todos los órdenes de la vida social tenemos con la República Francesa, como planteó nuestra presidenta recientemente en el Salón del Libro de París y en su reunión con el presidente Hollande.